Y vosotros os habéis educado en un país donde la mentira y la trampa son la base de la sociedad. ¡Joder! ¿Pero tú qué has dicho? Aquí solo se grita por algo muy grave. Muy grave. Es algo muy feo. Muy feo. Madre mía. Pero si hasta hemos tenido que pagar el exceso de que bajen el avión. No, 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 que conseguí colar la maleta rana. Mónica, por favor, que en el colección los niños montan el Persever y cantan brillan chicos. Brilla la estrella que alumbra. Pues parece que solo hacemos bien la paella, ¿eh? A veces para evolucionar va muy bien salir un poco de casa, Mónica. O sea, open mind. Las verdades no huelen hasta que no te tocan.